¡Suscríbete! 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 Cambian un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo Así que atentos todos al cielo, calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr Que al menos quede el recuerdo de aquel momento que fue perfecto, no pa' acabar y claqué No es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja al cielo Cambian un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo No es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja al cielo Cambian un instante la forma en que los cuerpos toman aire Cambian un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo Gracias.